¿Está bien? ¿Está bien? Te quiero mucho besitos Ojalá ¡Qué bueno! Ojalá que así me hagan del pico también un besito Yo me voy a mirar Ojalá pues nos miramos Pero me lleva el macho macho Si no, no le hago ni mierda A mí me gusta mucho Ve acá que hay mucho sol Porque está bonito Háganle huevos Es que estamos en el campo Y usted tiene que acostumbrarse El teléfono Está sonado el teléfono Pues pucha Como carga dos Este no El otro Aquí lo cargo el chelabón Este es No contestó No contestó No contestó Ya pagó Si tiene necesidad que vuelva a llamar A mí ya no aprendió muy bien No es que yo no Ese no es mi trabajo Ahí están llamando otra vez Háblele a usted Porque a usted lo están llamando Aló Aló ¿Si? Hola ¿Cómo estás? ¿Quién me llama? Lorena 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 No le hable así Un minuto Yo trabajo aquí en la finca En los postreros O sea todo trabajo que hay en la finca Que hay que hacerlo Hay que cumplir a trabajarlo Para que la finca se mantenga calidad Ah bueno Pero ¿Qué es lo que está haciendo ahorita? ¿Cómo? ¿Qué es lo que está trabajando ahorita? ¿Haciendo? ¿Viendo? ¿Qué? Ahorita andamos Con el patrón revisando un chilar que tenemos Lo ¿Qué es chile? Este es chile chocolate Ay Que se le echan chocolate Si así se llama Oh Yo pensé que era que se le echan chocolate para tomar Ah No Este es Es chile Que Que le echan a las comidas Para que salga bien rica la comida Es Un chile Pero No es Chile De aquel chile Es que hay un chile que le dicen Chile Meto Pero este no Este es para comer Chile Yo no quiero comer para otro chile Ah Ese es el que yo le digo El que usted dice es el que quiere Un chile De varón De un humano No Es que la verdad era el que yo le llamaba a Don Emeche Porque Ah Siempre me ha gustado Desde cuando fuimos estudiando Primario Y todo eso Ah Que rico Ah Este siempre me ha gustado el de patojo Y todo Pero como Dicen que como se lo regaña Se lo tiene bien amarrado Y todo eso Si pero Si pero Yo me les voy escapando por ahí Por un caso Que haya un culito Que me gusta Busco las maneras como chimar Entonces Entonces Si yo le propongo algo ¿Ustedes a mi marido? Ajajaja Dígame 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 De estar por acá Vaya Tengo mi casa Y todo No tengo hijos La verdad Ni un hombre me ha correspondido bien Y No sé si Con todo respeto En verdad Porque todavía le aguanta A esta A esta mujer Quiere O sea que usted lo que quiere Es que yo vaya Y que la chime Es lo que usted necesita No Si yo quiero pasar algo Algo relajado con usted Disculpable Pasarla bien Lo que necesito son caricias De una persona ya grande Porque los niños no me gustan No sabes que es La persona ya grande Como yo Ya cuesta que se me pare la verga Y ahí es donde No muy me animo Porque Voy a estar con A lujo de piernotas Allí Aunque yo esté jugando En la siena Y la pura pupusa Pero no se me va a parar la verga Entonces es de más Pero si deseamos algo A usted me trata bien Y tenemos algo formante Yo me compro algo que le llaman Macho macho Ah pues Siendo así Porque yo Yo ese macho macho Que dice Yo no lo he tomado Pero Mucha gente me comenta Que es muy bueno Dice que A mi me han dicho pues Que Se toma uno una sucopita Una hora antes de chimar Y me cuentan Que dice Que al Ya cuando uno se tomó La copita De macho macho Les juegan la pupusa Y ahí va aquella verga Para arriba Dicen Yo para que le voy a decir No lo he probado Pero si me dan ganas De probarlo Porque Yo El pico mío Es solo para abajo Busca El importante es Yo le voy a regalar Esa protagonista ¿Cuándo vendría usted A Chimar? Usted me dirá Cuando llego Yo Solo le pido permiso Al patrón Pero ese era mi mandado Patrón No le voy a decir A qué pisado voy a ir Solo yo sé que A Chimar voy a ir Si es de que De verdad Usted me Me va a llevar El macho macho Y lo probamos Enfrente de usted Me tomo la copa Y ahí nos estamos Un rato Unos minutos Que dice Que es que da la reacción Ese macho cerote Claro Y eso es lo que yo quiero Con probar En realidad Y en verdad Va a ser Esas consecuencias Porque si no vamos a tener Que Hacerlo de otra manera Bueno Usted lo que quiere Es que la Chime Eso es Eso es No o qué En realidad Sí Qué rico Pues dígame Cuando nos juntamos En el pueblo Yo solo le digo Al patrón Que voy a hacer Mi mandado Tengo que hacer Mis compras Y me da el permiso Y yo voy Ahí nos juntamos Y si es de que Usted me va a llegar El macho macho Pero vamos A ver si funciona Usted se va a dar cuenta Porque de frente De usted me voy a tomar La copita Bueno Seguimos para el sábado Un punto Y yo salgo a la universidad El sábado Y salimos 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 gracias igualmente denle like a la página y compartan esta mierda